Pues amigos, ya tenemos caseta, está en el barrio de la Viña, que sí, buenos días. Verónica Díaz, un día de feria en el barrio más castizo de Cádiz, como es el barrio de la Viña. Ella es, señoras y señores, la secretaria de la Peña Cultural, la Salle Viña, con más señera y con más tradición y más genuina que ninguna. En el barrio de la Viña, como ha surgido este día, ante todo bienvenida, gente de Cádiz. Gracias. Que, bueno, déjame un poquito de fondo, un poquito más alto, ambiente de música de Sevillana, para ir haciendo la mente, para ir moviendo los crisisillos por debajo de la mesa. ¿Cómo se ocurrió esta idea, Verónica? Pues mira, nosotros intentamos hacer varias actividades al año, aparte de las que ya tenemos fijas, como pueden ser la Semana Cultural o el coro en Carnaval, y entonces, en esta fecha, ¿qué es más adecuado que una feria? Hombre, primadera. Claro. Y además, como en Cádiz no existe tradición de feria, y hay mucha gente a la que le gusta vestir el traje de gitana y de la sevillana, y todo eso, pues le podemos dar una oportunidad así a la gente, que no se puede desplazar a lo mejor a las ferias de la provincia, y que se puedan poner el traje de gitana en Cádiz. ¡Qué bueno! Aquí en tu misma capital, ¿verdad? ¡Claro! ¡Qué bueno! Ya sabes, los trajes de gitana, sacarlo ya, ya va siendo hora, hay que sacarlo ya, y probándoselo, por si hay que cogerlo un poquito, por si han adelgazado, sacarlo de ese naraná, y prepararlo para ir lo más guapa posible, este domingo, a partir de la una del mediodía, en el colegio de la Salleviña. A ver, ¿y cómo va a ser eso? Desde la una y media, ¿qué va a pasar allí? Ya lo estáis preparando, me imagino, ¿no? Sí, claro, ya estamos montando, estamos poniendo farolillos, y estamos montando el escenario, porque además vamos a tener varios desfiles, vamos a tener un grupo que va a cantar en directo, vamos a tener música, vamos a tener barras, como si estuviéramos en una caseta de feria, de cualquier feria. De verdad, claro. O bueno, como si estuviéramos, o mejor. Mejor. Porque vamos a estar solecito, va a ser un tiempo estupendo, y vamos a estar la mar de bien. Qué bueno, ¿quién es el grupo que va a cantar? El grupo que viene a cantar es Andalucía por fiesta, que es el grupo de andaluciados. Son fantásticos, ¿eh? Tienen unas voces tremendas, y aquí vienen en Navidad a cantar, y son fabulosos. ¿A cuál más maravilloso y la alegría que tienen cantando? Ellos han colaborado con nosotros también en la Zambombá, y ahora van a colaborar también en el día de feria. Oye, ¿y el taller de gemita? Ese taller, ¿qué es lo que es? A ver, cuéntame un poquito de ese taller, que yo creo que tú tienes mucho que contar de... Algo de idea tengo. A ver. Pues eso surge de que la gente... Yo tenía antes una tienda, y tenía trajes de fiesta y eso, y la gente siempre iba buscando un complemento. ¿Cuál era? La teníamos en la calle Barríe, se llamaba Malva. Y la gente iba buscando complementos especiales, porque querían un color en concreto, o querían un estilo concreto, y muchas veces no lo encontraban. Entonces, a mí siempre me ha gustado la moda, y siempre me ha gustado el diseño y esas cosas, y entonces de ahí empecé a hacer cositas, y poquito a poco, ya después me metí en la bisutería flamenca, y después en el mundo del tocado, que ahora está teniendo bastante auge con todo esto de las bodas y todo esto, la gente se está animando bastante a volver a lucir el tocado, que es una pieza que favorece bastante a las mujeres. La verdad es que sí. ¿Qué es lo que se lleva este año? Este año, en el tocado, se llevan cosas pequeñitas, porque se ha llevado mucho tocadón grande, mucha pamela, y ahora se ha vuelto otra vez a un poco más minimalista, pero se lleva casi todo, casi todo, con lo que una esté cómoda y se sienta a gusto, se puede llevar casi todo. Bisutería, tocados, ¿también trajes de gitanas? No. En los trajes de gitanas todavía no nos hemos vestido. Aparte, aparte. Eso para Eva. Eva Zamorano va a pasar su modelo, con las últimas novedades para esta primavera, en trajes de flamenca. Sí, Eva tiene su colección casi lista ya, porque el sábado que viene también tiene otro desfile en diputación. Mañana. El sábado, el día 20, el día 20, tiene un desfile en diputación, y ya lo tiene todo a punto. Tiene, las cosas está terminando en su taller, en la calle Parlamento, y ya lo tiene todo casi listo. Tienen que estar atentos porque ella estaba antes en la calle San Pedro, y ahora mismo está en Puerta de Tierra. Exactamente. En Parlamento frente a San Felipe Neri. Una boca calle frente a San Felipe Neri. Bueno, y vamos a ver, bueno, pues eso, la moda flamenca también, un desfile de moda. Sí, un desfile de moda. Con la moda de Eva Zamorano, con los complementos tuyos, de Taller Gemita, ¿dónde se encuentra Taller Gemita? Ahora mismo no tenemos tienda física. Ah, no, ¿no? No, la crisis nos está apretando. Pero sí virtual, sí, sí, por internet, tenemos Twitter, tenemos blog, tenemos Facebook, es fácil encontrarnos. Pones el Taller de Gemita en cualquier lado y salimos por todos lados. Dice, dice, mi inspiración nace del flamenco, que de una manera u otra está presente en todas sus colecciones, los versos de García Lorca, la pintura de Julio Romero de Torre, una mujer apasionada de su tierra, ¿no? Sí. Y de todo lo que es andaluz, ¿no? A mí es que me gusta mucho el flamenco, de hecho, vamos, yo he bailado hasta hace unos o dos años, desde chiquitita, bailaba en un grupo de danza, y a mí es que me encanta el flamenco, en todas sus vertientes, tanto el baile, como el cante, y yo intento que... La bisutería flamenca, evidentemente, tiene un punto flamenco, pero mis colecciones de fiestas y mis tocados también tienen un puntito flamenco. Yo siempre intento darle un puntito flamenco a mis cositas, y de hecho este año la colección de flamenca, hemos mezclado un poco el tocado con la flamenca, y hemos hecho unos tocados flamencos, en vez de llevar la típica flor que se lleva en el pelo, y llevar la peineta, los peinecillos, lo que sea, los hemos unido todos en uno, y hemos hecho unos tocados flamencos, que van a estar muy chulos. Los vamos a ver el domingo. Entonces, la flor, la peina, y los peinecillos, ¿todo juntos? Va todo junto. Todo junto en un tocado. Es mucho más cómodo, la verdad. O sea, que si yo me quiero poner la peina aquí, y el clavel aquí, me quedo con las ganas, tiene que estar todo junto, ¿no? Está todo junto. Está bonito. Sí, han quedado, la verdad es que han quedado muy bonitos. Y te gusta lo tradicional, te gusta lo sofisticado, ¿qué es lo que más te gusta? A mí sí que es verdad que el flamenco tiene un punto de tradicional, pero me gusta siempre darle una vertiente un poco más distinta y más moderna, digamos. De ahí nacen también los tocados, porque es lo tradicional que lleva una flamenca, que es una flor, pero en un tocado, que es algo distinto. Pero sin perder nunca lo tradicional. No, no, sin perder lo tradicional, porque al fin y al cabo es una flor de flamenca. Ni la solera, ni lo que te dice el flamenco es andaluz, es el raigambre de nuestra tierra, ¿no? Sí, 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 sí. Es muy flamenco, es muy flamenco. Lleva lunares, lleva flores, lleva madroño, lleva... Lo típico que suele llevar de adorno un traje de flamenca, eso lo hemos adaptado a un tocado. Las pulseras y todo eso, no cambia todo igual, ¿no? Los zapatos, los complementos, también los tienes tú o... Zapatos no. Tenemos pulseras, pendientes, peinetas, los tocados, también tenemos mantoncillos y que flecamos, vamos, los fleco yo también, con hilos de seda y... casi, casi, casi todo, menos los zapatos y los vestidos. ¿Y los mantoncillos cambia en algo? ¿Le das algún toque distinto? Yo intento mezclar, por ejemplo, telas que tú no te pondrías normalmente para un mantoncillo. Intento mezclar seda, gasa, tules, son telas que no se usan normalmente. Es que este año la moda flamenca está más enfocada a los complementos. Con esto de la crisis también, a lo mejor no te puedes comprar un traje nuevo, pero sí lo puedes adaptar un poco y lo puedes renovar con los complementos. Le pones un mantoncillo nuevo, le cambias el color de los complementos, le metes un tocado y entonces sigues llevando el mismo traje del año pasado, pero es distinto. Y este año la moda flamenca está muy enfocada a los complementos. ¿Y en cuanto a los pendientes? ¿Hay alguna innovación? ¿Hay algo distinto en los pendientes de gitana? Yo intento utilizar casi todos los materiales. Usamos cristal barocchi, usamos cristal checo, usamos nácar, estamos usando ahora mucho hilos de seda con una técnica que se llama Sautach que se trata de engarzar las piezas con hilos de seda y eso queda muy bonito porque además los pendientes no pesan porque los pendientes de flamenca suelen ser grandes, a mí me gustan los pendientes grandes. Pero que no pesen, pero que no pesen. Porque si no son incómodos. Son incómodos, claro, claro. Lo principal es que la mujer esté cómoda, lo principal es que la mujer esté cómoda y un pendiente que te pesa ya no te hace estar cómoda. Entonces lo importante es usar materiales que no pesen porque los cristales quedan muy bonitos pero pesan bastante. La verdad es que sí. Qué bueno. Bueno, entonces empieza la una del mediodía. ¿Vamos a empezar con el pase de modelo? Sí. Vamos a empezar con el desfile de los complementos. Después tendremos un pase del grupo de Andalucía por fiesta. Después volveremos al pase de Eva, al desfile de Eva con la moda flamenca y después tendremos otro pase del grupo de Andalucía por fiesta. Y después vamos a seguir bailando sevillana y... ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que la gente quiera. Hasta que dure. No tenemos límite. Por eso lo he expuesto el domingo, ¿eh? Claro. Para no acostarnos tarde. Porque tenemos que ir a trabajar, ¿no? O al colegio. Bueno, pues esto es el domingo a la una del mediodía. Va a haber una barra con los típicos pinchitos y comida de feria, las tortillas de patata, ¿no? El mariquito bueno. Sí, vamos a tener seguramente una paella, vamos a tener pescaditos fritos, pimientos, montaditos, todo lo que se suele encontrar en una caseta de feria. ¿Cuántas personas están trabajando preparando los dos? Somos unas cuantas. De la peña, la seguida, ¿no? De la peña y agregados. También tenemos algunos agregados. Porque, bueno, en la peña estamos... Nosotros tenemos un grupo de socios jóvenes. Pero bueno, también es verdad que los socios jóvenes están estudiando y que tampoco disponen de demasiado tiempo para echarle un cable. Ahora que llega el fin de semana espero que aparezcan por allí y nos echen un cable. Y nada, siempre tenemos gente alrededor que nos echa un cable. La verdad es que sí. La verdad es que siempre tenemos gente con la que podemos contar. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Qué estáis preparando? Mira, estamos montando el escenario, montando la pasarela, vamos a poner todo aquello lleno de farolillos y banderas, como si fuera una caseta. ¿Una caseta? Sí, sí, sí. El que entre por la puerta del patio va a tener la impresión de que está entrando en una caseta. qué alegría, qué bonito, qué bonito. ¿Y cuándo vais a empezar a preparar todos los...? Pues empezaremos a partir... Es que claro, nosotros estamos en el colegio y no podemos interrumpir las clases ni intervenir en nada que... ¿Empezáis esta tarde? Empezamos esta tarde. A las tres cuando salgan los niños del cole, a las tres y media estamos nosotros allí. Qué ilusión te veo en la cara, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos bastante ilusión. Además, evidentemente todo depende del éxito que tenga esta edición, pero pretendemos seguir haciéndolo todos los años porque la intención nuestra es plantearle a los socios actividades en las que puedan tener convivencia y en las que puedan estar a los socios y a la gente del barrio y a la gente de Cádiz en general, pero evidentemente nosotros trabajamos por nuestros socios y pretendemos darle eso a actividades ya que nuestra peña no es una peña al uso, digamos, en la que podamos entrar a cualquier hora porque estamos dentro de un colegio. Pretendemos eso, que los socios se sientan a gusto y ya que no podemos estar todo lo que quisiéramos quizás en nuestra sede que tengamos cositas así en las que nos veamos las caras. Qué arte han tenido, somos los primeros que vamos a pisar la feria, los primeros de toda la lucha. Vamos a abrir la temporada de feria. Abrimos nosotros en Cádiz, ala, hoy que bueno y si triunfa que seguro que va a triunfar va a ser un rotundo éxito, ya lo saben, no solamente para el barrio porque la viña es para Cádiz entero y la provincia si quiera pues también y si cabe pues también. Está todo el mundo invitado a que se acerquen el domingo, además vestida de flamenca y esto lo estamos esperando. Claro, y si triunfa, que seguro que va a triunfar, eso ya lo decimos de antemano, el año que viene, el sábado y el domingo. Pues mira, pues sí, sería cosa de estudiarlo, pero si este año no sale bien, pues nosotros adelante no tenemos problemas por esas cosas. Todo lo que sea. Qué bueno, pues ya lo sabes. ¿En qué página web se puede meter la señora o los señores que quieran ver lo que tú haces o tu página web de la Taller de Gemita? Sí, mira, tenemos Facebook que es el Taller de Gemita Bisutería Artesanal, tenemos Twitter, el Taller de Gemita, tenemos un blog con el mismo nombre, Instagram, estamos en casi todas las redes sociales, estamos en casi todas. Tenemos un Twenty también para los más jóvenes, yo creo que tenemos casi casi todo. Bueno, poniendo Taller de Gemita sale todo. Exactamente. Taller de Gemita, Bisutería Artesanal. Bisutería Artesanal. Pues estupendo, a mí que me suba un poquito la música, Jaime, tuve un poquito la música. Baila, baila y en esta caseta llena de ilusión. Que yo quiero una caseta que se respire el salero. Pues aquí se va a respirar salero, señoras y señores, en el barrio de la Viña. Ahí se va a respirar salero y el arte de Cádiz por Sevillana. Eso va a ser este próximo domingo a partir de la una del mediodía. Invita a todo el mundo que te están viendo. Bueno, pues nada, que vayáis sacando los trajes de flamenca, que el domingo hay que ponérselo y hay que ir al patio del colegio de la Salle Viña a partir de la una. Vamos a tener Sevillana, vamos a tener Rumba, vamos a tener desfiles, vamos a tener comida con precios anticrisis. O sea que nos va a costar mucho. Así que nada, os espero a todo el domingo en el patio del colegio. Pues venga, que me saquen el traje de gitana, que nos vamos para la feria. La feria está en el barrio de la Viña. Gracias. Y hasta siempre. A ti. Un incito. Gracias.